Hola, hoy vamos a ver el llenado de la declaración jurada para los servicios de seguro. Declaración jurada servicios de seguro. Bien, esta declaración jurada es cortita y tiene, uno, datos generales del contribuyente, y aquí vamos a poner los datos generales de la empresa. Dos, los conceptos de los seguros, las primas, cantidad y el valor total, la cantidad de prima de seguro que se vendió en ese mes, la liquidación, que es el pago, en donde yo voy a colocar los seguros, de todos los seguros que yo vendí, cuáles están exentos, y ahí me va a dar un monto a pagar. Y luego los recargos, en caso de que la declaración sea tardía. Y listo. Entonces vamos a comenzar con la parte 1. El periodo, los seguros se pagan los días 20, a más tardar el día 20. Entonces vamos a trabajar con el periodo 5 del 2020. La fecha límite de pago, el 20-06 del 2020. La fecha de notificación, vamos a ponerle 9-06 del 2020. El tipo de la declaración normal, porque estamos dentro del tiempo, no estamos haciendo reconsideración y rectificación. En el RNC, vamos a poner el RNC de la empresa. En este caso, usted pone su número de cédula o un número cualquiera. El nombre de la empresa, ponga su nombre. Tiene el nombre comercial, el celular lo pone. El fax, ya eso no se usa. El correo electrónico. Aquí pone un correo electrónico. Bien, entonces nos vamos a detallar los montos y cantidades de seguro. Bueno, pues yo vendí, en el mes de mayo, yo vendí 200 seguros de vida colectiva. Entonces, ¿cuánto me hizo ese seguro? Esa 200 prima que yo vendí, ¿cuánto fue que me hizo? Yo voy a poner que fueron 2.500.600. Yo no vendí individual, o sí, vamos a poner que vendí 10 individual. Vendí 10 individual, entonces voy a poner, eso hace un monto de 350.000. Seguro de salud, ¿cuánto vendí? Vamos a poner que vendí 600. 600 primas de seguro de salud. Y eso me hacen 7 millones de pesos. Incendios y líneas aliadas, vendí 40. Vamos a poner un monto de 3 millones. Vehículos de motor, vendí seguros para vehículos de motor, que esos son los carros, tripetas, camiones, todo lo seguro que se venden, según lo establecido en la ley. Vamos a poner que vendí 70. Agropecuarias, vendí 100 a las agropecuarias. Y eso me hizo un monto de 10 millones. Fianza, si tengo fianza, no tuve fianza. Pero si tengo, la pongo. Otro seguro, vamos a ponerle en cero. O no es necesario ponerle en cero, ¿verdad? Ah, no tengo, no tengo. Ok, entonces el total de operaciones fueron 51 millones 71 mil 531. Bien, entonces ahí esa parte, la parte número 2 de conceptos, ya yo la he terminado. Vamos a ver, vamos a revisar la liquidación. En la liquidación yo tengo, yo tengo que colocar aquí en las operaciones exentas, de todas esas, de todos esos seguros que yo vendí, ¿cuáles están exentos? Y pongo el monto, pongo el monto de los exentos. Recordarle que los seguros, que los seguros, según el artículo 383 del Código Tributario, se va a aplicar el 16% a los seguros de incendios, desastres naturales, seguros de automóviles, seguros de vida, seguros de salud y accidentes, seguros marítimos, seguros de responsabilidad civil, y en general cualquier tipo de seguro. Pero hay excepciones, ¿y cuáles son esas, esas excepciones? Las de la agropecuaria, siempre y cuando esa, esa, esa prima se compre para los productos agropecuarios, es decir, para la actividad que, que realiza. Entonces vamos a revisar si tenemos, si vendimos prima de seguro agropecuarias, y efectivamente aquí tenemos 10 millones de pesos que le vendimos agropecuarios. Cuando nosotros hicimos esa factura a esas empresas agropecuarias, no le cobramos el impuesto selectivo al consumo. O sea, como no se lo cobramos aquí en la declaración, yo tengo que ponerlo, están exentos. Y ahí ya el monto de operaciones grabadas me va a bajar. Me va a bajar en la misma proporción de mis ingresos seguros. El impuesto a pagar, aquí yo lo tengo. Si en caso del mes anterior yo tengo un saldo a favor, tengo que colocarlo aquí. Saldo a favor anterior. Si en el mes pasado me dio un saldo a favor, lo coloco aquí, para que me baje el monto a pagar. Si tengo un saldo compensable autorizado o pago a cuenta, aquí lo coloco. Entonces ahí está. No tengo saldo a favor y el total a pagar son 6 millones 571 mil 444 con 96. Esa es la declaración jurada para pago de servicios de seguros. Tomar en cuenta la fecha de pago, los componentes grabados y los componentes exentos de este seguro. Y la tasa. La tasa es un 16%. Gracias. Gracias.